¡Barcelona! ¡Barcelona, muchachos! ¡Idolo! ¡Cómo te explico cuánto te amo yo! ¡Ya no te vayas! ¡Siempre hay esco yo! ¡Te doy mi vida y mi corazón! ¡Idolo! ¡Con tu dicha! ¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¡Bienvenidos a los Marginochas! Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de YouTube y les traemos la reacción al partido entre Barcelona contra Estudiantes de la Plata se viene partido importante no solo para Barcelona, ¿no? sino para Ecuador porque obviamente es un representante ecuatoriano en torno a Internacional ojalá le vaya bien como viene Barcelona le deseó toda la suerte pero ojalá, ojalá alce ese nivel, ¿no? Tiene Sir Second Castle que logró esa clasificación agónica ahí contra Cerro Porteño no pudimos hacer ese video porque estábamos cambiándonos de casa estamos en un nuevo lugar así que esa vez se nos hizo imposible fue el mismo día que nos cambiamos así que no pudimos hacer ni ese ni la victoria de Liga también el mismo día, ¿no? Nosotros estamos ya tranquilos con eso porque al menos ya estamos clasificados a octavos directamente y bueno, mucha suerte a Barcelona que consiga un gran resultado de igual manera mañana MLEC esperemos que también consiga un gran resultado y que los dos clasifiquen a los octavos de sus respectivos torneos y también, ojo, es el mismo es el mismo, es la sudamericana y también ojalá a Independiente le vaya viendo en la Libertadores ya se le viene ahí octavos es un poco Pereira yo creo que es el rival era el de todos los rivales el más accesible así que yo confío en Independiente le vaya por otro lado sí, sí, sí así que bueno, mucha suerte y también, ojo, que Estudiantes de la Plata es fuerte pese a que no viene muy bien en los últimos partidos creo que lleva tres partidos sin ganar cuatro por ahí más o menos entonces, está complicada la situación ahí para Estudiantes y ya han venido bastantes críticas también, ¿no? y bueno, ya saben muchachos si es que les gusta el video recuerden dejar su buen like aquí abajo suscribanse a nuestro canal que es lo más importante y comentan lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios sin enrollarnos más vamos directamente a ver el partido antes de que me muera del calor porque aquí el calor está parece Guayaquil parece Guayaquil aquí hemos estado en Guayaquil y la verdad ya el calor está al nivel de aquí ¿no? de donde estamos de nuestra nueva casa y bueno, vamos directamente al partido, ¿no? no, no, que le vaya bien a Barcelona no, no, no y la elegancia de Ciral eh, Ciral Ex-Vergus o casi digo su second case es impresionante, ¿no? ahí con su cachina el corvado increíble no, impresionante lo que acaba de errar estudiantes de la plata ya empezó dentro del área cerramos levantes, levantes no hay protesta de tu 100 minutos y medio esto está cerca que cerca que estuvo estudiante yo no sé cómo se canta no sé qué es cerca muchachos que es cerca estudiante de la cuara da algún paño estudiante vino al centro uy de chilena andas acá con estudiantes de la plata no, 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 no ah bueno salvado por la campana Barcelona ahorita salvado por la campana lo que se acaba de si no se despierta Barcelona no, no, no no me dije dónde estaba el no se despierta Barcelona ojo muchachos ay, pasó pégale nadie huela oh, violazo qué golazo de Barcelona la elegancia la elegancia ha hecho persona y golazo Fidel Martínez Fidel Martínez cuando ya te si seco cacet te muestra mi elegancia la de Francia mis respetos te muestra al entrenador antes que a Fidel Martínez yo no sé con todo respeto como mierdas puede estar con traje y un guayquil en ese ambiente porque yo ya estaría sofocado sí, sí, sí andar con traje allá yo creo y aquí no, no, no sí, no no, no es como para no, no 100 con casa 100 con casa y qué golazo de Barcelona Barcelona me sirve así mismo yo creo que el Barcelona tiene que aumentar aún más la diferencia porque tira, tira, tira tira, tira, tira ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ...por la campana Barcelona Otra vez al empate y faltando nada para que se termine el primer tiempo y a un minuto más es que le entré ¡Bueno, ¿qué hiciste? Hoy estoy hablando pura... ¿Qué es el inicio de la canción de las acciones de Barcelona? No, bien, es el calor, muchachos no estoy acostumbrado No me trago, pero recuerdo una cosa La venganza nunca es buena Pasa el alma y la envenena Félix está habilitadis que sí, se ve habilitado el gol de estudiantes lamentablemente empata el partido yo creo que lo va a hacer y de aquí nos vamos a ir a la primera vez que a la primera vez directamente en posición de arco hay barcelonita ahí, ojo a él a ver, veamos a ver yo creo que si es gol no hay gol estudiantes de la plata volvemos al segundo tiempo porque yo ya me estoy asando aquí, yo necesito y voy a tomar una colita no, no me estoy asando aquí muchachos en todo no se cuantas veces lo me enfocado a si se con gas a si se con gas pero vamos, se podría quedar el segundo tiempo eres mi ídolo si ves esto, te quiero buena esa fue buena, hoy salió, no salió no salió no salió mejor que haya salido muchachos mejor que haya salido y salió salió, 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 salió búlgol burray van a soñar van a soñar con van a soñar con burray que importante, osea que diferencia hay entre burray y Mendoza era un 2-0 1-0 va a venir el centro de bolsa dentro pero Pablo Perlaza él hace un tour en cada equipo se queda 6 meses es muy polémico pero es jugadorazo se queda 6 meses y se va a otro muy polémico pero es jugadorazo oye aquí puede ser ok gol Ansural uno h jajajajajajajajaja es lo primero es decir hay con siempre lo enfocado después de de cada jugada la elegancia pesa más ¿qué pueden enfocar es que es alegancia él vende él vende el partido todos estamos atentos para verlo a él con su traje, que corbata llevará será que se pone algún arete unos anteojos es un grande tiene Barcelona no es lo que tiene que gustar un gol más, pero es uno más y está ya casi como cambia la cosa, gracias a Murray después de ese ataque y gracias a la entrada de Quinto Díaz yo siempre lo voy a destacar en Quinto porque para mí es el mejor de Barcelona no dio el centro, pero es importante tus nudillos dicen cobra contéstame algo eres feliz no me quejo se viene aquí Barcelona y se traba el internet se traba el internet encima le cambiamos le cambiamos la velocidad la velocidad máxima y aún así se traba le cambiamos también las narraciones de los argentinos porque ya sabemos que ahí estaban muy localistas y eso no me gusta ojo, gol no no es lo peor que te puede pasar o sea que te vuelva la transmisión y que te hayas perdido el gol por suerte no pasó nada otra vez entraba no veas que hay que llamar y ya sé que es eso ¿se viene? ¿la tercera? ¿la tercera? ¿la tercera? ¿sí? un poquito ¿sí? qué bien ¿ahí? ¿quién lo entro? Uy, ya se, el Suki, así te voy a decir ahora El Suki, el Suki No, puede ser el estudiante, esto puede ser preocupante Falta Uy, ¿no cobró? ¿Penal? ¿Penal? No, penal La última jugada No puede ser No, no, no No quiero que tenga tanta mala suerte Para mí, no Para mí, Burray se choque con No, es falta de, para Burray Yo creo que si revisa el bar Tiene que revisar el bar penal, ¿por qué? Más, más que eso Si es que hay algún choque ahí después Creo que primero tiene que cobrar la falta para Burray No No sé si el Burray o Axel Para quien ve, yo me llamo, está igualito Parece que está cantando y atajando al mismo tiempo Hoy, hoy estamos buleadores No, como siempre No, con la jodita Es decir, juegue, hija, juegue Bacielona, juegue, mele Va, 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 va No, creo que ahí es 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 Burray, Burray, Burray es, güey Burray es Es el arquero Es seguridad Es el arquero clave Y el próximo partido Chuta jugar a... Se acabó, muchachos Se acabó Se acabó Felicita Esa linchada de Barcelona Una victoria importante 2-1 no es, o sea, no es gran diferencia Y primero, o sea, con casa Tiene que ir a buscar al menos el empate Pero no jugar a empatar Eso sí El camarógrafo quedó... Está enamorado Está enamorado Con su casa De la elegancia La elegancia No se importa más que los jugadores No sé cuántas veces la enfocaría No se extraña a Bustos, ¿no? No se extraña a Bustos por ningún lado No sonrisa, nada Y ya saben, si es que les gustó el video Recuerden dejar su buen like aquí abajo Suscribanse a nuestro canal que es lo más importante Comentan lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios Felicidades a la linchada torera Ojo, que faltan aún 90 minutos No se confíen Mucha suerte Y que les vaya bien ahí también ese partido, ¿no? Barcelona tiene que ir con todo en Argentina Tiene que ir con todo Si no, a diferencia solo de un gol Sí Tiene que meter ¡Oh! ¡Si es el Serco Kassel ahí! ¡Ojo!